Ser deportista en Venezuela es un reto y es por eso que los que se especializan en alguna disciplina lo hacen desde el corazón, con la convicción de que la generación que los releve sea mejor que ellos mismos. Este es el caso de los jóvenes que van a Cali en noviembre con la meta del oro entre ceja y ceja y ante esto Yulima Rojas y Antonio Díaz les dieron consejos de campeón. Siempre luchen, que nunca se rindan, que nunca se pongan un límite en algo que quieren que se puede lograr todo si tienes la convicción de querer luchar por eso Tuve esa oportunidad de llegar ahí prácticamente como que me dieron ese regalo pero luego tuve que ir trabajando a nivel regional, a nivel continental No sabía que quería tanto ganar la medalla, sabía que estaba como muy confiada que era la favorita, que tenía una mejor marca que otras atletas que estaban allí y me confié y en la primera actúa me fui de FAO con 3 FAO Hice 3 FAO y Dios mío, eso fue como... Yo dije, ah, la burla, Yulima Rojas ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a hacer eso? Llegué y no pasé a la final quedé por fuera, no clasifique entre los ocho que pasaban a la final y fue un golpe súper difícil porque claro, yo decía, ¿cómo puede ser que venía de estar entre los mejores del mundo en una categoría mayor y en juvenil no entro en los finalistas? Y creo que las sensaciones es un poco lo que describe también Yuli era como... esa expectativa que tenía la gente, el venir con un resultado que era de una categoría mayor me hizo tal vez confiarme un poco y no entregarme el máximo, ¿no? Un juego Panamericano Junior, donde van a existir hasta ahora 168 atletas de diferentes especialidades, diferentes deportes que van a llevar el orgullo de nuestro país Iniciando la votación para el abanderado tuvo el honor de ser abanderado junto a Yuli Mar para los Juegos de Tokio y que además sea un reconocimiento de todos los venezolanos y de los periodistas de los directivos del Ministerio del Comité Olímpico también es un gusto que le da un toque especial ¡Suscríbete al canal!